Música 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 Por otro lado también comentar que seguimos impulsando las inscripciones al nodo de la Universidad Michoacana aquí en Zacapu Es fundamental y en sus alrededores, es fundamental que los jóvenes, hombres y mujeres que terminan su nivel medio superior Es decir la preparatoria, sigan estudiando, que no se queden sin estudiar, que puedan seguirse preparando Y para eso pues es fundamental la educación superior, es decir tener una educación profesional a nivel de licenciatura, a nivel de una carrera Por eso desde que impulsamos el nodo de la Universidad Michoacana sabemos que esto es una palanca de desarrollo para Zacapu Y hoy estamos con mucho agrado convocando a la segunda generación de mujeres y hombres de esta instancia, de este nodo de la Universidad Michoacana Los requisitos pues son básicos, se está promocionando ya por parte oficial de la Universidad Michoacana este nodo Ya es parte pues de la convocatoria abierta de la Universidad Michoacana Aquí aparece el nodo de Zacapu con dos carreras, Facultad de Economía de Contabilidad y Ciencias Administrativas Y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Los requisitos son básicos, es acta de nacimiento, CURP, certificado de estudios de bachillerato a fin a la carrera Certificados de secundaria, dos fotografías tamaño infantil a color Y realizar los támites ante la universidad que son mínimos, acreditarse, hacer el examen ¿Dónde se puede hacer esto? Pues en la página oficial de la Universidad Michoacana que es www.ced.umich.mx Al teléfono 322-3500 extensión 4243 Repito es muy importante la página www.ced.umich.mx Teléfono 322-3500 extensión 4243 Hoy en Zacapu cualquier joven que quiera seguir estudiando puede hacerlo Aquí en Zacapu nadie se debe quedar sin estudiar Y bueno pues hoy aquí con el nodo de la Universidad Michoacana Que ya está en funciones, desde insisto esta sería la segunda generación La primera generación además recibió Zacapu, el nodo de Zacapu una felicitación especial Porque la primera generación fue la que más tuvo alumnos en todo el De los planteles de los nodos de educación a distancia que existen en el estado Y bueno arrancó aunque fue su primer año con alrededor de 50 alumnos en ambas carreras Es decir una afluencia importante seguramente este año será muchos más Y así será, se irá incrementando Yo aspiro a que en algunos años podamos aspirar a tener un campus de la Universidad Michoacana Con todo lo que eso implica Pero hoy por hoy ya está esta actividad y esta oferta académica lista para todos los Zacapenses Que así lo decidan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!